Hola gente como andan, espero que estén muy bien, estamos un día más en nuestro querido Hellcase Y bueno, como saben tenemos este sorteo activo, quedan las últimas 12 horas Así que participen, no queda nada, lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código Compran esta cajita USP y ya van a estar participando Hay 218 participantes de 310, como les dije que se iba a llenar, o sea, iba a haber mucha gente Así que participen que va a seguir entrando más gente todavía, porque quedan 12 horas Así que no se olviden y entren Bien, el día de hoy tenemos 1251 dólares, vamos a ver si podemos hacer algo Porque la verdad que últimamente no nos viene saliendo un carajo Estaría bueno meterse en esta, 7 cajitas Nos vamos a meter, no tenemos mucha plata pero nos vamos a meter Y vamos a ver si se mete alguien Mientras tanto vamos a ir abriendo otras y probar suerte Bien, vamos con esta de 93 dólares, son 4 cajitas Últimamente nos venía saliendo bien, no tan bien O sea, estamos en 1250 y tenemos 3 facas en el inventario Bien, empezamos bien, 147 boludo contra 11 dólares Que bien, una facita hermosa ahí de una Bueno, como les venía diciendo, tenemos 3 facas en el inventario Que cuando finalice este sorteo seguramente mañana o pasado van a tener el otro sorteo de 150 dólares Así que van a tener sorteos siempre, todos los meses Así que no se olviden de participar Bien, 241 dólares en una de 93 O sea, duplicamos Bastante bien para empezar Bien, vamos a abrir una No, mirá mi, di un caja O sea, tenés que estar todo el día viendo la batalla Ni en pedo Vamos a crear una de 100 dolaritos Una tranqui A ver, vamos a ver cuál tenemos por acá Vamos a meter la de KennyS Mirá, este tiene una Una caja, este es un youtuber también Podemos meter una convert De las que siempre están en todas las páginas Y las que me gustan a mí Esta me gusta Así que vamos a meter dos Otra de esta Esta también está buena Y una de 15 más Vamos a meter Esta Vamos a meter esta, vamos a crearla de 3 De 3 Ah, no, es de 89, bueno No sé por qué flashe que ya habían llegado los 100 dólares Ah, no pasa nada Vamos a meternos acá Se metió el bot Dean Y el bot Gary Bien, vamos a ¿Cuántas cajitas son? 8 Me gustan Me gustan las Key Battles Así de 8 10 Bien, empezamos con Melo GT 48 dólares La USP Road Rush Nos rompió el oro todos los dos Encima le sale otra de 10 Me toca la WP Cartel AWP, escuchámela acá Y ahí le toca con la Star Trek Está teniendo una suerte este bot de mierda No está ganando por 40 dólares O sea, no tiene que tocar algo bueno Porque si no Esto pinchó Y este se va acercando ¿Por qué no me toca a mí la WP? O sea, ¿por qué tanta discriminación hacia mi persona? 98 contra 64 Perdón, por 30 dólares Y esto Me parece Muchachos Qué pincho Qué pincho, eh Me parece Sí, sí, sí Sí, sí 100 dólares le salió Ganó bastante Ganó bastante Vamos En esta de 41 dólares Nos podemos meter tranquilamente Contra Bips Este está siempre Siempre que estoy haciendo yo acá Está Está siempre a la mañanita Se anota mañana Porque ya son las 12 Del mediodía Pero está siempre acá Bien, vamos a ver Empezamos Bien, creo Bueno, tampoco 5.37 contra 4.80 No es tanta la diferencia Esto me gusta Esto me gusta Bien, bien, bien Sí En World War Si hubiese salido Una de estas Mejor Capaz que Ganamos más La cartel Bien Por ahora estamos bien Y En la última Por favor Que no pase nada raro Bien, se ganó No se ganó Tanto platito, vale Se ganó 20 dólares No se ganó Como pensaba Que se podía llegar a ganar No, quise Que toque Que toque Por favor Que toque Bien Podemos ¿Cuál podemos meter Una en esta? De 70 De 70 Y vamos a abrir Unas cajitas Porque hace bastante Que nos abrimos Así que vamos a abrir Unas cajitas Y a ver si se mete Alguien en la En la Kiss Battle De 400 De los 400 De la Arucos De los 400 Pavazos Pavardos Como dicen los españoles Bueno No empezamos mal Nos está ganando Por menos de 10 centavos A ver Ahora pasamos nosotros Por 50 centavitos Nomás 50 Justo A ver Nos toca una de Astralis Bueno Seguimos bien Bien 20 dólares Boludo de Astralis Uy Esta la veo En un buen estado Ah Que buen estado Para que hablo Wellborn Toca Por favor Acá este Wellborn Son iguales Pero Tiene mucho brillo Para ser Wellborn No sé por qué Bien Se ganó Se ganó Se ganó De pedo Encima Uff Ganamos 100 dólares Se ganó un montón No se metió nadie No Todavía no se mete nadie Bueno Vamos a abrir Unas cajitas Vamos a abrir Unas cajitas Ya que estamos acá Vamos a abrir La que me gusta a mí Esta que Esta es una locura Vamos a abrir De 5 5 cajitas De esta Esta de la que más Profit me toca En las que es Battle A ver si acá En la En abriendo Como un Un año No va a ir Me parece que acá Si ganó Uff Star Trek Factory New La Legend Afanubi Boludo Miró vos Bien No nos venía tocando Profit en ninguna Cajita La primera que digo Que en la que es Battle Toca Profit Sale Profit Y en esta Se perdió En este se perdió Se perdió Bastante Nos toca la misma Cuatro veces la misma M4 Boludo 20 dólares Bueno vamos a abrir La última Y si no toca nada Nos retiramos De esta cajita Que ya nos dio Por lo menos Una de Profit Esta Y esta puede llegar O más o menos Si bien 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 Encontramos Encontramos la cajita No vamos a seguir abriendo Y después vamos a abrir Otra Después esta Hace lo que pase Vamos a abrir otra Porque No mirá esto Pinchó Pinchó como loco Pinchó como loco 18 dólares Nos rompió la cola Ahora Bien bien Vamos a abrir otra No pasa nada No pasa nada Nos dio Bastante Podemos abrir ¿Cuál? La La Ripe Tiger Vamos a abrir una 40 dólares Esta saladita Esta No está barata Para nada Pues La Blaze Nada Esta Blaze Vale 30 dólares Creo como mucho Como mucho A ver si no perdemos tanto 22 22 dólares Factory No O sea Meadísima esta Hay buenas De skin Que te pueden tocar Nos toca la La Buzzkill La Avispa De mierda Esta Bueno 47 dólares Vamos a abrir la última Pase lo que pase No vamos a seguir Abriendo esta Pero la verdad Que no me gusta Y ahora Esta Esta no cuesta nada 8% Bueno Podemos abrir Una picada O a ver si hay una Que es Battle Picada O la podemos crear Nosotros Pero la verdad Que este No Por lo menos Meta un bot El sorete No Vamos a abrir Yo sé que vamos a hacer Vamos a abrir La Onitaji A ver donde está La Onitaji Acá La tengo en favorita Porque está Picada Esta Esta está picada Podemos abrir 3 de una 3 4 Que hagan los 4 de asiento No 3 3 3 3 3 de una 3 de una A mi me tocó Muchas veces Esta en Factory New A ver si ahora tenemos suerte Bueno Nos sale una faca Creo que Bueno Igual se pierde Que plata creo Si Se perdió Pero Como en la guerra Por favor Ah Dios mío Vamos a abrir Dos Para terminar Con mil Si Escuchen En el Steam Es mi Steam No el sur Ay La Vulcan Si 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 Decime Decime La veo Medi hecha mierda Bueno 310 Ay Mira si salía En un mejor Estado 255 Estaba con Star Trek Bueno Mejor No pasa nada Vamos a aparecer Acá en el top Segundo Vamos a aparecer Miren O primero Primero Acá Uriel Papá Para 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 Bueno Vamos a finalizar El video Acá No se olviden De participar En el sorteo De 150 Dólares Lo único que tienen que hacer Es depositar 5 dólares Con mi código Comprar esta cajita USP Y No se olviden De participar Que quedan 100 lugares Así que En esta última 12 horas Por lo menos Va a llegar 250 Así que Participen Nos vemos en otro video Chau chau Gracias por bancar Quiero que le pongan Música Pa' que Baila hasta abajo La bebé Te vimos Par de botellas Y aún así Recuerda que Lo hicimos Ayer Quiero que Le pongan